Hoy día cumples cuatro años, toda una vida para ti, la más fantástica aventura para mí. Tuvimos muy buenos momentos y algunos llenos de dolor. Nunca ha sido fácil ser papá. Yo solo quiero ser tu padre, que me recuerde siempre así. Pero hay tantas cosas que nunca debí decir. He sido tan duro contigo, he sido tan duro conmigo. Recuerdo cuando era tan solo un niño, disfrutaba compartir con papá, ir a la iglesia con él, ir a la radio con él, revisar si había llegado correo. Con los folletos me enseñó a contar, de dos en dos hasta llegar hasta cien. A pegar como un arroz, a pensar muy veloz, y a tener cuidado con los halagos. Hay tantas cosas que te quisiera contar, pero el tiempo parece tan corto, y no sé cómo empezar. Yo solo quiero ser tu padre, que me recuerde siempre así. Y hay tantas cosas que te quisiera enseñar. Prometo ser un mejor hombre, uno que admires en verdad. Prometo aprender del padre celestial. Feliz cuatro años, hijo. Feliz cuatro años, hijo.